En este mundo hay miles de millones de personas que desearían experimentar un cambio definitivo en sus vidas. Con frecuencia piensan y hablan sobre ello. Trabajan con la intención de mejorar y se afanan hasta el límite de sus fuerzas. Sin embargo, son muy pocos los que realmente consiguen salir de su triste condición. Si estás entre esos millones de personas y si de verdad quieres superar definitivamente tu situación actual, puedes considerarte afortunado. Los planos superiores de la existencia han oído tus anhelos y han respondido a ellos. El libro de la abundancia, pequeño en tamaño pero grande en contenido, es una respuesta a tus necesidades. Si lo lees con atención te enseñará cómo conseguir que desde ahora tu vida sea la expresión de la abundancia, del éxito y de la felicidad que siempre has soñado. Recuerda que el éxito y la prosperidad son atributos espirituales que nos pertenecen a todos, aunque no todos sepamos hacer uso de ellos. En tan solo 60 páginas, Martin Freeman, prolífico autor y pensador contemporáneo, te mostrará el camino directo para potenciar tus facultades espirituales, tus talentos artísticos, científicos o profesionales, pero lo más interesante es que te mostrará el camino directo para que consigas la felicidad. Gracias.